hola bueno estamos aquí hemos estado aquí antes estamos entre el cubillo y cogolludo vale y vamos a ir a robledillo de muernando ahí va otra una vez en marruecos yo me subía a una avioneta un domingo y estábamos en casa blanca y en casa blanca hay una mezquita mezquita no es muy grande es creo que es la mezquita más grande del mundo y lo han construido en el mar y yo ese día yo tenía una resaca y estaba con mi amigo y el amigo de mi amigo entonces éramos 5 en la avioneta y el que piloteaba era principiante pues yo estaba cagándome de miedo tenía resaca no quería subir subirme a la avioneta me me obligaron y luego estamos dando vueltas dando vueltas por por la mezquita qué mal y no es como ir en un avión grande hay mucho movimiento mucha turbulencia mucho movimiento horrible horrible pues bajé me bajé y estaba estuve mal todo el día todo el día qué horrible lo que me gustó qué mal y no es como ir en la iglesia aquí hola hola guapa guapo guapo no bueno, entonces aquí estamos en el roblerillo y estamos en frente de la iglesia una iglesia como siempre, muy grande en un pueblo muy pequeño pero hasta la fecha he visto a dos personas y un perro, a una perra aquí pero bueno es un pueblo muy tranquilo como normal y el problema que tengo ahora es que ya he visto todos los pueblos de la zona ya conozco todos los pueblos entonces lo que voy a tener que hacer es ir en el coche a una distancia y luego hacer un viaje en mi bicicleta y así puedo empezar a conocer otros pueblos el problema es que estamos en la zona más tranquila y más allá de esta zona ya hay muchos pueblos pero están en carreteras muy concurridas con mucho tráfico y no me gusta prefiero mucho más ir por el campo entonces pero voy a planearlo voy a mirar un mapa y pensarlo y ver porque también yo quiero que veáis otros pueblos también no quiero seguir poniendo los mismos pueblos cada vez pero bueno mira la campana bueno entonces ahora voy a dar una vuelta por el pueblo eso va a tardar 30 segundos y luego vamos a volver a casa hasta luego he's done Música Vale, quiero que veáis esto. Es la asociación de agricultores y ganaderos. Y es un resumen anual de las cuentas de la caza. ¿Vale? Entonces, mirad los ingresos, el ingreso anual de caza. 37.000 euros. ¿Vale? 37.000 en un año. Es de 2014. Pero qué interesante que un pueblo tan chiquitito como este pueblo pueda recaudar 37.000 euros. Ingresos de caza. Dios. Obviamente, por eso, en toda España, todo el terreno es coto de caza. Entonces, tú no puedes ir allí y tú no puedes cazar sin licencia, sin pagar. Pero vaya, vaya cantidad de dinero. ¿Verdad? En un pueblo chiquitito. 37.000 en un año. No, no, no. No. A ver. Ese, E-E-4. Suerte. Que vaya con Dios. No. 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 Qué bien. Obviamente, esas son clases. Esos de aprender a aterrizar, y luego a despegar, sin parar. Y dan la vuelta, y supongo que lo hacen una y otra vez, que ahí está. Qué guay. Como EasyJet, como Ryanair, ¿no? Se va otra vez. Este lugar es interesante. Hemos estado aquí antes, pero es un edificio ya está en ruinas, pero para camineros, para la gente que tenía que andar de un pueblo al otro. Normalmente, y supongo que son, es para o era para la gente que trabajaba en el campo, porque, por ejemplo, mi suegro hablaba de su padre, y su padre tenía que trabajar en muchos sitios distintos, y normalmente iba en transporte, pero supongo que este edificio es para la gente que tenía que caminar, y si tenían que caminar mucho, aquí tenían alojamiento, y se podían alojar, no sé, una noche, o durante un rato, o echarse la siesta, no sé. Pero cuando hace mucho calor, supongo que necesitas un lugar, ¿no?, para un refugio, y también para cuando hace frío. Entonces, es lo que era. Ahora no es nada. Es un lugar donde la gente puede hacer pis. Bueno, este club me ha llamado la atención. Private Cannabis Club. Qué interesante. Me imagino que la conversación allí adentro, a las 12 de la noche, es estimulante. Nadie habla, ¿no? Fuma y luego dejan de hablar. Bueno, ¿está permitido eso? No entiendo. Vale, bien. Entonces, no estamos en España, estamos en Amsterdam, claro. Y a un lado, una gasolinera. Otro lado, un restaurante con niños. Y en medio, Private Cannabis Club. Qué guay. Viva España.